Hola guapis, bueno pues aquí ya os tengo preparados todas las cosas para empezar el haul de junio. Hay de todo, hay complementos, zapatos, potis, ropa, sombreros, un poco de todo. Así que nada, si os vais a quedar a verlo, pues esperad un poco que ahora viene. Bueno, voy a empezar por ropa de Primark, toda es de Primark Jerez. Y bueno, voy a empezar. Esta es una camiseta blanca, normal, tiene como lista transparentosa, transparente. Yo cogí la 20 para que me quedara bastante holgada. Y bueno, cuesta 6 euros, pero yo no recomiendo comprarla porque la calidad es horrible. Como es así tipo hilo, pues se le van saliendo los hilos con nada que te enganchas, como por ejemplo aquí, veis. Y bueno, es horrible, creo que es lo peor de calidad que me he comprado en Primark. Pero bueno, le seguiremos dando un poquito de uso hasta que aguante, que le vamos a hacer. Otra camiseta que me cogí en Primark, de estas así baratitas, creo que me costó 2,50 euros. De esta me cogí la talla 18. Es esta de fresita, como veis es una camiseta de maja corta, normal. Y bueno, el estampado, veis que es de fresa roja y me gusta mucho para todos los días. Y eso, las camisetas estas me las pongo un montón con los vaqueros. Otra básica, es una camiseta negra de tiranta, también en la talla 18. Y nada, tiene las tirantas finas, es una camiseta negra normal y me costó 2,50 también. Después me compré unos pantalones tipo bombacho, como veis, de este color teja. Me compré la talla 20, me queda un poco grande, pero bueno, como es de este tipo, tampoco me importa mucho. Esto la verdad es que no me los probé. Bueno, pues son así de estos sueltos, como veis, abajo tiene por la parte de detrás un elástico, al igual que por la parte de detrás de la cintura. Y nada más, no tiene más nada. Ya la ropa la veréis puesta toda por el blog y eso. Otra de las cositas que me compré es una camiseta que creo que es mi favorita de todas las que me he comprado. Es esta blanca de tiranta ancha y la sisa, pues digamos que no es muy ancha, no es de estas anchas anchas que se ve en el sujetador. Ahí la veis. Tiene ese corazón en azul marino y pone you make me smile. Tú me haces sonreír. La verdad es que me encanta. Y bueno, tiene estos flequitos por abajo, que es lo que más me gusta de todo. ¿Vale? Por detrás es completamente lisa. La talla cogí la 20 y me costó 6 euros. Otra camisa que compré en primar, como no, de corazón de corazones, que las vi súper baratas. Hay de un montón de estampados y cuestan 4 euros. Son estas de aquí. Son las típicas que se llevan ahora con la tiranta finita. La verdad es que queda muy bien, tiene mucho vuelo y la tela está bastante bien porque no es transparenta ni nada. Esta es como en rosa tirando así a coral con el lunar en blanco y ya os digo que hay un montón de estampados. Tiene la tiranta de estas regulables, como un sujetador. Y nada, está genial. Por 4 euros, pues la verdad es que seguramente cuanto vaya me coja otro estampadito. Bueno, sigo con los complementos. Este gorrito de primar o de primar me costó 5 euros. Tiene una bandita rosa. No me lo pongo porque tengo un moño hecho. Pero bueno, queda genial. Me lo podéis ver en el blog, que tenéis la dirección aquí abajo en la cajita de información, en un look que hice para la colaboración de It Huelva, en blanco, en un look blanco. Así que nada, lo podéis ver en el blog y bueno, yo lo recomiendo bastante. Es súper, súper gracioso y bueno, lo voy a utilizar mucho durante este verano. Otra cosa que compré en primar, que ya me hacía falta, fue este bolso de playa, de lunales, azul marino y blanco, como no. Y como asa tiene una cuerda. La verdad es que es súper marinero, me gusta mucho. Y tiene dentro un mini neceser. Su precio es de 7 euros y yo creo que un pedazo de bolso como este para la playa por 7 euros, pues la verdad que está bastante bien. No me acuerdo si había de otros colores, si lo habría en negro o en rojo, la verdad es que no me acuerdo. Bueno, ahora voy a pasar a los zapatos. Los primeros que me compré fueron estos de aquí. Son unas plataformas de esparto, que esto lo tiene de tela y esto lo tiene de piel. Estas me las compró mi amiga Carmen. De aquí te mando un beso, que sé que me ves todos los vídeos. Y bueno, me las compró porque yo cantaba una noche en el pregón de la robería de mi pueblo y no tenía ningún zapato para ponerme así arregladito con el traje de gitana. Y bueno, ella me dijo, pues yo voy a ir al rastro y tal. Digo, pues a ver si me ves alguna y al final pues me compro esta. La verdad es que acertó bastante porque quedan genial, genial. Sobre todo con el traje me quedaban muy bien porque era beige y nada, muy contenta. Sí que las noto un poco duras en la planta, entonces a las muchas horas, porque a que yo fuera muchas horas, me duele el pie. Pero bueno, para un paseo, para ir a tomar algo y demás, se aguantan perfectamente. Me gustan mucho y bueno, la plataforma tampoco se queda tan grande con la cuñita que tiene, con la plataformita que tiene delante. Otra cosa que me compré fueron estas cuñas de Bimba y Lola. Hubo unos días, unas semanas o así, que estuvieron con todo, el 50%, bueno, con todo, menos la nueva colección y alguna bisutería y demás. Son completamente de piel, más cómodas no pueden ser, o sea, yo estoy hiper contenta. Bueno, las de antes, estas, me costaron 15 euros. Todo esto lo tiene de piel, también la vais a ver por el logo, tiene esto para amarrar el tobillo y esto es de tela naranja. También lo había con esto en fusia, me parece, en azul, si mal no recuerdo, o en rojo, en fin, que había dos o tres colores. Tiene la plataforma de este tipo, es súper cómoda, me gusta muchísimo, por debajo son de goma y bueno, ya os digo que son una maravilla. He aguantado muchas horas con ellas de pie, muchas, 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 lo puedo garantizar y son geniales. Les voy a dar un verano tremendo. Estas costaban 79 o 80 euros y me costaron 39, así que esta calidad con ese precio en un zapato, para mí ha sido un triunfo, la verdad. Después le vi a Singer of Health, unos espacios, padriles que se había comprado en Mercall y yo los estaba buscando. ¿Vale? Entonces, si comprabas un par, creo que valía 7 euros y si comprabas dos pares eran 10 euros. Entonces me compré estos y estos. Estos son de elistas, fusia y azules y estos son verdementa. ¿Vale? Una curiosidad es que estos de elistas traen directamente en la suela el esparto y estos de verdementa traen una telita cubriendo la suela de lunares. ¿Vale? Para mí es más cómodo esto porque el esparto, cuando vas andando directamente con el esparto, no es que te haga mucho daño, pero si te queda un pelín amplio, que es como me queda a mí el zapato, pues te vas rozando y la planta te va haciendo como una quemazón. Para mí. No sé si a las demás os pasarán, pero bueno, de tal manera, 5 euros el par, pues está tirado y me hubiera cogido otros dos pares si hubiera habido más colores que me gustaban, pero no había más colores. Por último de zapatos, me cogí estos de aquí, en primar, me costaron 4 euros y bueno, son rosas de lunares, o sea, es una combinación que para mí es ideal, como veis yo, lunares por todos lados y rosa por todos lados y bueno, son súper cómodos y súper bien. Fueron el número 39 porque no había el 38 y yo creo que el 38 me estaría mejor, pero yo creo que en cuanto lo han laido un par de veces van a encoger y me van a quedar mejor. Bueno, me acercamos un poco más a la cámara porque voy a enseñaros los potis y si no, las cosas pequeñas pues no las puedo enseñar tan en profundidad. Entonces bueno, lo primero que me compré, que tenía muchísimas ganas de probar la barca Wet n Wild, fue este labial, que es el tono E905D, yo no sé si será clon de alguien o no, a mí eso me importa, un pimiento. El labial es súper bonito, es este de aquí, lo único malo que le veo, pues es el packaging, porque al rozarse, pues como veis mancha toda la tapa, pero bueno, eso ya es cuestión de estética y sin importancia. Os voy a hacer un swap para que lo veáis, es un labial mate y es, a ver qué difícil soy, ahí, es ese de ahí. A ver, lo voy a dar más. Es ese de ahí. Queda precioso en los labios, me encanta, dura una barbaridad, por lo menos a mí me ha durado mucho y eso que a mí me duran poco los labiales. Y su precio fue de 2,99. ¿Vale? Está genial, genial, genial. Después, otro antojo que yo tenía, era la paleta Comfort Zone de Wet n Wild, la referencia que es la E738. Es súper famosa, ya la habéis visto por ahí. Y bueno, es así. Ya sabéis que esta sombra de aquí es un clon a la club o club de MAC. Os la voy a enseñar. Para mí esa sombra es lo más perfecto que yo he visto en cuanto a difuminar y demás. Es una sombra que lo mismo tiene destellos plateados que verdes, que si la difumino tiene, ¿veis? Marrones, burdeos, rojizos, en fin. Esto es una pasada, señoras y señores. Esto es una pasada de sombra. Y creo que es hasta el momento la sombra más bonita que tengo, perdonadme, pero voy a poner una toallita porque os tengo que enseñar muchas más cosas. Deciros que pigmenta muy bien, tanto esa sombra que es la que más me gusta como las demás. La he estado usando bastante para daros una buena opinión. Y bueno, genial. Aquí tenéis una, voy a coger otra y otra, por ejemplo, ya veis. Esta es verde, esta es marrón y esta es así más gris. Creo que con esta paleta te puedes hacer luz completo perfectamente. La verdad es que no tiene ninguna sombra mate, pero bueno, yo me he hecho luz completo con ellas y ha quedado bastante bien. Son sombras que se difuminan muy bien. A mí me aguantan perfecto. La paleta cuesta 6,99 y con la calidad que tiene, la verdad es que me parece una paleta fantástica. El resto de paletas con el resto de colores y el resto de productos de la marca no los he probado, solamente con el labial. Así que de la marca no os puedo decir mucho más, solamente lo que he probado yo. Y bueno, no estoy arrepentida para nada. Esto es una de las cosas mejores que yo tengo ahora mismo en mi tocador, aparte de las marcas grandes, pero esto es genial. Yo me he quedado alucinada. Más cosas. De maquillaje. Compré estos palitos de naranjo en primar, si mal no recuerdo, venían 20 unidades y valen 1,50. Si mal no recuerdo, no he hecho trampa que lo tenía aquí apuntado. Nada, son de estos típicos palitos de naranjo de madera. No tienen más nada. No sé si recordáis que por ahí hubo una oferta de labiales en el corte inglés, pues tanto los de Bobbi Brown, como los de Nars, como los de MAC. Y yo fui a MAC a comprarme otro labial. Y esta vez elegí el Saint Germain, que es de la gama Amplified. Ahí lo tenéis. El olor es como es de todos, a da y niña. Y es este rosa de aquí. Es un rosa Barbie. Precioso. Muy jugoso. Es ese que veis ahí. Tiene unos destellos alucinantes, para mi gusto. Y con la piel morena tiene que quedar de bonito. Que tengo una gana de ponerme morena. Bien morena. Para que me resarte este labial, tengo unas ganas horrorosas. Con el descuento me costó 16. Estos labiales cuestan 19, así que creo que está bastante, bastante bien. También en MAC me compré un lápiz negro que esta vez se llama Definitly Black Pro Longwear Eyeliner. Bueno, esto es lo que dice. Yo lo cogí porque fue el que más me gustó. Es el más cremoso. Se difumina de una manera estupenda. ¿Vale? Como veis, pues mirad lo negro que pinta. Y lo bien que se difumina. Dura muchísimo. A mí, yo imaginaos que me pinto por la noche, llego por la mañana de fiesta y a mí no se me quita. Es que no... no se me quita. Si me lo pongo por la mañana, con la calor no se me escurre. En fin, para mí el lápiz es perfecto. Eso sí, yo creo que es un poco caro. Me lo compré, pues por darme un capricho. No tenía ningún lápiz negro en ese momento y digo, venga, pues como es el único que tengo. Si hubiera tenido más, lógicamente no me lo hubiera comprado. Bueno, tengo otro pero se me está terminando. Cuesta 19,50. Para mí es un lápiz... pocas veces me lo voy a poder permitir porque el lápiz negro es una cosa porque se gasta... que se gasta muchísimo. Y bueno, me gusta mucho pero no... no sé si la próxima vez que se me gaste lo voy a poder comprar otra vez. Después estuve en una fiesta de Sephora que fui con Miriam del blog Just Forget, que os lo voy a dejar también en la cajita de información. Y bueno, estuvimos en la fiesta de Sephora comprándote la revista Glamour. Te daban el 20% y nos estuvieron maquillando con estos polvos que son los que llevo yo ahora mismo encima. Son estos polvos de Sephora, los míos son el tono 30 Medium que me los estuvo probando la chica y bueno, son unos polvos que se pueden utilizar tanto de manera compacta, sin base de maquillaje como encima para matificar. Son unos polvos que tienen muchos componentes minerales con lo cual no van a salir brillo. A mí me parece que tienen para mí el tono perfecto, os lo voy a enseñar. Es ese tonito de ahí. Son unos polvos muy suaves, como olor no tiene nada en particular y su precio es 16,90. La verdad es que la calidad con el precio está genial. Tienen un precio muy bueno para los buenos que son. Yo lo he estado utilizando diariamente para no ponerme la base y yo me maquillé esta mañana a las 8 así que bueno, que parece que tengo un poco de brillo por aquí. Pero bueno, eso es normal aunque me pusiera la base. Me cubren bastante bien. Yo solamente lo que hago es estar en el corrector, corrector de mancha y encima los polvos. Y bueno, ya os haré un maquillaje con ellos porque creo que merece mucho la pena que probéis estos polvos y que veáis con un poquito más de detenimiento cómo funcionan. Después también me compré los polvos, como he dicho, valen 16,90. Después también me compré la de Unreal de Benefit y nada, es una máscara de pestañas que Miriam me la recomendó. Yo no la había probado pero allí me la probaron y esto es una maravilla. Hace unas pestañecas, esto es increíble. Yo de Benefit la verdad es que no tengo prácticamente nada. Y bueno, es esta de aquí. No la tengo abierta porque tengo abierta un par de ellas más, entonces pues no la voy a abrir todavía. Pero bueno, ya sabéis que por ahí hay muchas reseñas y demás. Y cuesta 24,90. El precio es un poco elevado, las cosas como son, pero merece muchísimo la pena. ¿Vale? Seguramente cuando empiezo a ponérmela, empiezo a ponérmela diario, seguro. Con la compra nos regalaron una mini talla de nuevo eyeliner que se llama Push Up Liner, que también es de la gama de Unreal de Benefit. Este sí que lo he probado. Es este de aquí, ¿vale? Ya os digo que esta es la mini talla. Se abre de rosca. Tiene ahí un protector en la punta. Y bueno, para echar el producto, gira la ruedecita. El producto sale por ahí y tiene pues este aplicador flexible que tú te lo vas dando y vas delineando perfectamente. Cosas buenas que le veo, pues que dura muchísimo, que se aplica muy bien por su aplicador. Pero la primera tirada de producto, al tú ponerla, no sale una línea fina, sino que sale un pegotito y ahora tú lo tienes que arrastrar. Esa es la única pega que yo le veo. Por lo demás, está bastante, bastante, bastante bien. Ya que digamos, trae el pincel incorporado, que es el aplicador, el aplicador este. Yo la verdad es que no creo que cuando lo gaste vaya a comprar la talla original, porque tengo por ahí otros delineadores que los tengo que ir gastando. Pero bueno, si me quedo sin ninguno y se me antoja, pues seguramente me lo compraré. El precio original, del original, la verdad es que no lo sé. Creo que va a salir ahora y la verdad es que no, no tengo ni idea. Más cositas. Otro día también en Primor, este fue en el Primor de Bahía Sur, de San Fernando, de Cádiz. Me compré la colonia esta que tenía tantas ganas de algodón de azúcar, que aquí en Sevilla nunca la había encontrado. Y esta cuesta 1,99. Vamos a ver, esto a mí no me huele a algodón de azúcar. Quizás ahí a lo último, una de las tonalidades así del olor. Vamos, que no, que esto no huele mucho a algodón de azúcar. Pero bueno, para todos los días, una colonia fresquita. Para verano, por 2 euros, esto está estupendo. Yo me la pondré todos los días para ir a trabajar y listo. Tampoco es que me desagrade el olor, así que no la voy a desaprovechar. Traen... No sé cuánto traen, si traen 50 o 100 mililitros. Más cosas. Estuve en Mercadona, ayer concretamente, y todo el mundo sacando el gel de piña colada, el gel de piña colada, digo, esto lo tengo que probar yo. Entonces fui con el coche, pasé por un Mercadona y corriendo me paré y entré. Como os digo, es el gel de piña colada, es este de aquí, es nuevo, tiene 400 mililitros y cuesta 1,50. La verdad es que lo veo muy bien para la calidad que tiene. El olor es una pasada. Huele a piña colada, totalmente. Huele de un olor intenso. En la ducha también tiene un olor intenso. Cuando se mezcla con el agua se suaviza y entonces aquello es una maravilla. Me deja mucho olor, tanto en el cuerpo como en el baño y me gusta muchísimo, muchísimo. Lo voy a utilizar a diario ahora seguro y cuando se me gaste repetiré, repetiré y repetiré hasta que me canse porque me ha sorprendido una barbaridad. Y eso que yo no soy mucho de productos de Lip Plus, como sabéis. Bueno, más. En un vídeo de Aroa, que el canal es Blog Ariota o Blogaroita, algo así, ¿vale? Lo dejo en la caja de información. Sacaba unas máscaras de pestañas de color, tanto esta morada como la verde. La verde no he logrado encontrarla. Vale 4,50. Y bueno, la morada es esta de aquí. Creo que es de una colección que se llama Color City, ¿vale? Ya os digo que no estoy muy puesta en el maquillaje de Lip Plus porque no lo uso mucho. Y tiene ese aplicador de ahí y es de color morado. Es la que llevo hoy aplicada. Me gusta muchísimo, 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 muchísimo como se aplica, como la duración que tiene. Vamos, yo me la toco y está ahí la pestaña levanta todavía. Lo va a ser con las gafas. Vosotros no la veis muy bien. Esa tonalidad que deja ahí Lila me encanta. La combino con un lápiz de Kiko, que ya lo saco mucho por aquí. Es uno de los glamorous eye pencil en este tono morado mismo y quedan las dos cosas fantásticas. Así que Aroa, muchas gracias por el consejo porque no me arrepiento para nada. Ahora estoy en búsqueda de la verde que no la encuentro. La verdad, si alguna sabe en qué mercadona en Sevilla lo hay, que me lo deje en comentarios. Ya os he dicho que el precio es 4,50. Después he repuesto el borrador anti-mansas anti-edad de Maybelline porque es uno de mis favoritos y lo utilizo todos los días. Cuesta 9 euros y ya no os digo más porque lo he sacado a favorito, lo he sacado en productos terminados y repetiré y repetiré y repetiré. A ver si no lo quitan como muchas otras cosas. Otra cosa que compré en Primor fue este desodorante Resona, esta gama así de color marrón, pone Line and Dry. Y bueno, no me gusta mucho, es el único que no me ha gustado de Resona porque deja la sila blanca. Hay unos olores que no la dejan y hay olores que sí. Y este es uno de los que sí la dejan. Me costó 1,99 y ya os digo lo compré en Primor. Como están testando los animales, ya sabéis que me estoy quitando. Fui a Carrefour a por el Nivea bajo la ducha y había un 3x2. Entonces aproveché. He querido probar este de piel seca, yo tenía siempre normal, el que salió el año pasado, el Bot de Oscuro. Me gustaba mucho, ya sabéis que lo he sacado en favorito, en productos acabados y es mi producto favorito para hidratar el cuerpo. Y bueno, he querido probar este que es indicado para piel seca y es de manteca de karité. El precio de cada uno están, dependiendo de los olores y de las gamas, en 3,65 o 3,95. El Aster Zoom de Nivea bajo la ducha creo que es un poco más caro, creo que vale unos 4 o 5 euros, unas cosas así. Y es de, no he recorrido mal, de aguacate o, bueno, una cosa así. No sé, el Aster Zoom no lo he probado. Y bueno, como sabéis, es un acondicionador de piel, se usa en la ducha y se aclara y es uno de mis productos favoritos. Contiene 400 mililitros y esto dura una barbaridad. Yo me lo he hecho todos, todos los días. También he querido probar, que es el que estoy utilizando ahora, este para piel normal seca de miel y me encanta, me encanta el olor y me encanta la hidratación. Y espero que me pase lo mismo con este de leche y cacao, que tengo muchas, muchas ganas de probar. Y nada, los 3, pues ya os digo, si valía cada uno 3,65 o 3,95, una cosa así, pues si costaba unos 7 euros los 3 o 7 euros y pico, por casi 3 euros cada uno. La verdad es que está bastante, bastante bien la oferta. Se me ha olvidado deciros que también en Mercadona cogí el protector del 15 de Hawaiian Tropic y valía unos 50. Este es el mini bote, como yo digo, y trae 59 mililitros. Por el olor ya me va gustando, pero he querido comprarlo el pequeño porque el grande lo veo caro para pensar a probarlo. Entonces, voy a probar este a ver qué tal me va. Como ya os digo, es el 15, así que me lo tendré que echar encima de otras con más protección o algo así, porque no lo había de más protección. Y nada, ya os contaré cuando lo pruebe, a ver qué tal cuando me vaya a la playa. Bueno, lo más importante de este vídeo es que las chicas It Huelva hicimos una celebración, reunión de la primera colaboración que hicimos, que desde aquí os doy las gracias a todo el mundo porque nos habéis acogido de una manera espectacular. También les doy las gracias a mi compañera porque es que hasta me emociono del trabajo bien hecho que hacéis todas, de lo que nos encanta esto y de que tengamos este gusto en común, que nos compeletremos tan, tan, tan bien. Y que nada, que os quiero a todas mucho y que me encanta estar con vosotras, celebrar las cosas con vosotras y tal. Bueno, después de esta emoción, contaros a lo que iba. A lo que iba es que hicimos una fiesta. Isa, del blog Suasus, que lo voy a dejar también por aquí, hizo una fiesta en su casa y mi ají detrás de un champán, en fin, aquello estuvo estupendamente. Isa nos puso una tarta de Oreo, nos puso unas mini magdalenas con chocolate, gominolas, batidos, bueno, aquello fue súper bonito y súper, súper divertido. A cada una nos dio una bolsita de Mr. Wonderful. Esta en concreto pone cosas de cómo tener un buen día. Ahí había dos o tres modelos. Creo que la bolsa es preciosa y venía atada con un hilo de tela, ¿vale? Dentro de la bolsa había una... un gel de ducha de mango, en este caso, ¿vale? Había diferentes olores. A mí me tocó el de mango, no podía haber acertado más, porque a mí el mango me encanta, me gusta mucho y la verdad es que ahora no tengo nada de mango. Así que, eso. Esta contiene, a ver, 100ml, así que va a dar para muchas duchas y me encanta el olor. Después un jabón esfoliante de Zemrum, creo que todo es de Natura, las bolsas incluso también, porque en Huelva y Mr. Wonderful lo venden en Natura. Y bueno, el jabón huele bastante, bastante bien. Voy a empezar a utilizarlo en el cuerpo, como os he dicho, es un jabón esfoliante y a ver qué tal va. También nos metió un pigmento de Essence, que bueno, que a mí me encanta, es un pigmento dorado, que ahora para maquillaje de verano va a venir súper, súper bien. Voy a tratar de abrirlo. Bueno, ya he abierto el botecito. El pigmento es este de aquí, como veis, es una cosa preciosísima, ¿vale? Tiene muchos, muchos destellos. Y bueno, que Isaac, muchas gracias. Y que no se me puede olvidar que dentro de mi bolsa, que yo esto es que ya, esto es para mataros ya de lo bien que me trata, porque de verdad es que no se te puede querer más. Por Dios. Dentro de la bolsa de todas había estas tres cosas, pero mi bolsa pesaba bastante más. Yo no entendía por qué hasta que metí la mano y saqué esto. Es la Naked 3 de Urban Decay. No puedo ni hablar, no sé, pero es que me emociona verla, me emociona cogerla. Es una cosa que llevo esperando yo comprarme mucho tiempo. Quería comprármela el mes que viene con el descuento de las encuestas, pero no ha hecho falta porque me la ha regalado ella. sabía que me hacía muchísima, muchísima ilusión, muchísima. Y os la voy a enseñar porque ya no puedo hablar. Bueno, como sabéis, la Naked 3 viene en un formato lata, lo que es el packaging. Y trae un pincelito. Ya tenéis muchas reviews y muchos tal. Voy a hacer una pasada para que veáis la sombra. Aunque ya por ahí ya os digo que bueno, que hay mucha gente que ha hecho reviews y demás. Para mí es una paleta hiper bonita. Tiene muchísima calidad. También me resulta muy cara porque es una paleta que cuesta 48 euros. Pero bueno, no sé. Yo es que no sé qué más decir. Yo no sé más cómo agradecérselo. Yo no sé de qué más decir. Pues nada, que voy a decir. Que muchas gracias. Así que no sé qué más decir. Pero estás completamente loca. Pero ¿qué le vamos a hacer? Mis amigas están así de locas. Bueno. Junto con la paleta trae cuatro prebases que son la original, la Eden, la Sin y la Anti-Agin. Bueno. Y con esta preciosidad de regalo, gracias Isa otra vez. Yo no sé cómo agradecértelo más. De verdad es que no tenías que haberte molestado. Y ya sabes que bueno, que me emociono mucho cada vez que lo pienso. Porque no es por lo cara que sea la paleta, es por la ilusión que me hacía tenerla. Y que tú sabías que me hacía tenerla. Que lo sabías perfectamente. Y cómo se nota que me conoces bastante, bastante bien. Y nada más. Aquí termina el haul de junio. Sé que se ha hecho un poquito largo, pero lo siento. Tenía muchas cosas que enseñaros. Y espero que no os hayáis aburrido. Así que nada. Como siempre, si te ha gustado me gusta. Dejarme muchos comentarios y muchas dudas que yo os ayudo siempre. Se suscribís al canal, por supuesto. Y nos vemos como siempre por Facebook, por Twitter, por Instagram. En fin, en todas las redes sociales. ¡Chao, guapi! Gracias por ver el video.